buenos días mis amigos aquí estamos en nuestra casa después de haber llevado al bañil a trabajar allá casi un suscriptor verdad dos o tres viajes se me presentó un trabajito estoy con el aparato soldado todos los instrumentos que ustedes me han enviado nada un saludo para todos muchas bendiciones espero disfruten este vídeo voy a tratar de hacerlo completamente estoy prácticamente solo y que vamos a hacer vamos a hacer una reja vamos a estar enredando allá con un bañil vamos a tener este trabajo para que ustedes vean cómo es que se hace una reja con bajos recursos aquí en nuestro país bendiciones y mi salud para todos ahí vamos construyendo con alberto bueno ya estamos aquí como ustedes pueden ver mi querido amigo ahí están ya las vías que vamos a estar soldando aquí esta es la casa donde yo puse las puertas las rejas de las puertas la casa de nuestro amigo cubano americano que se la hizo a su querida hija aquí tenemos al carburo el hombre número uno aquí el pintor que hace todas las cosas que siempre está aquí cuidándolo todo y azuquita aquí tenemos azuquita que es el que me está dando me va a estar dando todas las medidas donde vamos a estar poniendo las cosas y nada vamos a comenzar ya rápidamente picando ya las vías ah 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 estos angulares ya van a estar uniendo así para hacer las brigas Son las vigas que vamos a poner que van a servir de columna a la cerquita que vamos a estar echando aquí para evitar que las personas se peguen a la pared y estén así, la pared está más limpia y siempre está pintadita. Bueno ya tenemos las vigas casadas, ustedes pueden ver cómo es que va a quedar esto, cómo funciona. A ver, ponemos los angulares, los arrimamos, soldamos ahora ahí, así, y se hace, se conforma una viga que van a servir de columna de la balanda que vamos a hacer hacia allá. Ahora mi tipo fui y compré la varilla esta, los electrodos, vamos a hablar en idioma 13 de 3 milímetros, que vamos a estar soldando, soldando con el aparatico que me envió mi querido amigo, no que me trajo, mi querido amigo Feli Ramos de allá de España, así que llegue mi saludo a Feli Ramos. Y bueno, quiero aprovechar ahora y decirle a todos ustedes, todas esas personas que quieran comprar equipos como ese, también equipos como este, todo equipo eléctrico de trabajo y de construcciones, todo tipo de equipos de ferretería, piezas de bicicleta, pinturas, generadores de corriente, o ver el torre, al número que lo voy a dejar de abajo. Recuerde que si van a nombre de construyendo con Alberto tienen un descuento del 15%, así que espera ya, llame ya a o ver el torre a ese número que lo dejo de abajo y van a tener su equipo nuevo de paquete y con garantía. Ahí vamos. También tiene ramas, no solo raíces, para América Latina, también para el norte, para Europa, para China, con estilo y con porté. Colombia, ¿dónde de ahí vamos? Ahí vamos, Puerto Rico, Dominicana, te invitamos, maicestrantes y chicos. Desde mi Cuba, querida, hoy los quiero contagiar, con mi presencia y alegría, invitándolos a trabajar. Colombia, ahí vamos, ahí vamos, Puerto Rico, Dominicana, te invitamos, países grandes y chicos, desde mi Cuba, querida, hoy los quiero contagiar, con mi presencia y alegría, invitándolos a trabajar. Gracias a todos esos amigos que me han apoyado, que me han ayudado, que me han mandado estos tipos de instrumentos. Como yo siempre decía, mándenme la vara para coger pescado. Gracias a todos, bien agradecidos, mis queridos amigos. Ahí vamos. Ve las vigas como quedan. Las vigas, ¿no? Ahora lo que hago, ahora la cojo con la lijadora y le doy, arreglo bien arregladita. Aquí está la tercera viga, ahí. Son tres vigas, para que sirvan de columna. Ahora vamos a desgastar. Vamos a sacar todos los puntitos de saldadura, dejarlo lo más bonito posible, porque esto es... La tercera viga, es la tercera viga, es el que me Música construyendo con alberto y transportando también levantó una casa desde los cimientos estamos picando los pines que vamos a poner en estos estos pines son los que van a sostener lo que es la baranda y después la altura de estos pines donde se corren los niveles se va a hacer una fundición vamos a poner los pines que estos pines son los que le van a dar la seguridad por encima de estos pines a nivel corremos la pita y a nivel soldamos la primera la primera cabilla de la base del pasamán a nivel hacia allá y después empezamos a conformar toda la baranda hola voy a poner esto aquí por lo menos para que la gente vea no voy a hacer que venga alguien distrofíese aquí están los muros porque vamos a traer la puerta hacia atrás el garaje se va a ampliar no hay una mala palabra pero... ahí vamos mis suscriptores que no podemos parar al sur de la florida en mi pueblo camajuanil aquí tengo mi guarida y tú mi hermano aquí sur de la florida en mi pueblo camajuanil aquí tengo mi guarida y tú mi hermano aquí sur de la florida y tú me voy a comer el galerón aquí pero yo puedo ir yo digo una mala pues esto es cielo y te lo he dicho y te lo he dicho pero lo podemos ir y te lo he dicho y te lo he dicho que está bien es un hombre Ahí vamos mis constructores, todos juntos a trabajar, ahí vamos mis suscríbete. Mira el sol nos está atrapando aquí, vamos a tratar de dejar puesta la primera cabrilla con los adornos, nada más, y entonces continuarán la próxima jornada, sigan con nosotros. Ya estamos tomando una medida para ir poniendo los tranques, estos van a ser los dibujos en medio. Aquí tenemos a Bañilazo Azuquita, ya ustedes lo conocen, el piña ese hay que meterlo en el medio, que no puede quedar corrido así. No, sol de primero los lados, porque mira yo fui a ese lado y mire, arranqué la cabrilla, la cabrilla puedo que le arranque una pata que pude la mano a mi, me metí un mandarriazo, esto en la orilla fue, me metí un mandarriazo y luego la cabrilla cogió 100 kilómetros por ahí. Fíjate que tú le habías puesto la cosa a este y ya está, esto se fue echando. Ay, la cara te la llega. Por eso el que me pongo los despejuelos me quito la careta, me pongo el despejuelo y ya va. Mira, vean en cuanto está ahí el aparato, no sé qué se ha dado. ¿Eh? Mira, vean en cuanto está el aparato, ahí está en ochenta y pico. Lo está en ochenta y pico. No, no, vean en cuanto está ahí. Lo vean que es una punción de un milión. Lo vean que te a plantando. vamos a traerlo aquí ahora, para aquí, para el medio aguanta ahí, vamos mira, al final, mira, mira, fíjate para que tú veas lo que es, mira, es que el pin está aflojado y para ahí lo va a llevar él, y al final, aquí estupando el resultado y para ahí lo va a llevar, y para ahí lo va a llevar, y para ahí lo va a llevar, y lo muevo, la verdad dura que tú conoces no, vamos con este para arriba y este de aquí no, no, va más abajo, porque hay que poner todo y después se ve uno las puñitas las podemos hacer, mira, tú puedes bajar esa cabina y las puñitas, hacia la recta pero aquí van, aquí van dos cabines si mira, ya está frío bueno, está caliente encima para que se quede para abajo tú bájalo y ponlo a nivel dame la... con el nivel cuida con las puñitas con los pechos si 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 nada si deje a las colas a riensas gracias a esos palos tú coges aquí y pones el nivel y lo pones a la altura que te va a hacer pero me lo pones a nivel Esa es la idea, que te quede todo batimos Ya la mona no caiga el libro No, 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 y la mona dale que se fue cocinado Ya de acá, así que a nivel de árbol Bueno, te puedo bajar un poquito Te puedo bajar un poquito de arriba Dale un título Suscriptores Que no podremos parar Al sur de la Florida En mi pueblo camajuaní Aquí tengo mi guarida Y tu mi hermano aquí Y tú mi guarida Y tú mi hermano aquí Ahí vamos mis constructores Todos juntos a trabajar Ahí vamos mis suscriptores Bueno ya pueden ver la jornada de hoy, llegamos hasta aquí El día está muy bravo Nada, espero Aquí tenemos un amigo retirado Que hace guardia de noche Hace guardia de noche, un señor le da La avanzada edad que ya tiene Tiene 73 años y viene de la guardia ahora No, no vengo de la guardia, voy a buscar carbón ahora para hacer un pescado Buscando carbón para hacer un pescado asado Guardia por la noche, apagón por la noche No hay forma de dormir No hay forma de dormir Yo estoy permanente Nada, no se pierda en el próximo video si quieren ver la construcción completa Que ya en la próxima jornada queda la reja hecha completamente Ahí vamos Mi salud y mis bendiciones Ya vamos a almorzar Que ya es las 2 de la tarde Que no podemos parar Al sur de la Florida En mi pueblo camajuaní Aquí tengo mi guarida Y tú mi hermano aquí Y tú mi hermano aquí ¡Suscríbete al canal!